¡Suscríbete! En tus infiernos, las semillas de tu encanto ¿Qué? Bueno, ahora están haciendo un video de dismo innecesario Pero bueno, suerte para el weón que se pilla una mina así Y puede hacer un tío con dos minas y un weón El weón la pasa bien Sí, weón Nosotros no, como somos feos, nadie nos quiere Weón, yo estoy saliendo con una mina, weón ¿Tú? Sí, weón ¡No! Hasta yo estoy infectado, weón ¿Cómo fue que pasó eso? ¿En qué momento? Weón, ¿cachai Steven Juniors? No, me lo cacho, weón Es un bonito Cartoon Network, weón ¿Qué? ¿Estás saliendo con un bonito Cartoon Network? Es un bonito Cartoon Network, weón, ¿ya? ¿Ya? Y me lo puse a ver y a esta weona le gusta igual la weón Y la conocí en el carrete y nos pusimos a ver Steven Juniors En el carrete Oye, encontré un... Encontré un... Nada con la mina tenía un cartón común y pues... Y nada, weón Dije... Oye, ¿sabes qué? Soy millonario Y la weona se... Sí, algo así... Justo te voy a decir eso Oye, ¿sabes qué? Tengo lucha La mina entera y dijo... Ay, ahí salgamos Y no soy un pobre weón como yo... Ay, cagado Obligado a jugar de ese... Sí, weón Obligado a aclarar tu canal de YouTube Ay, qué triste esa zona nos pongamos así, weón Pero eso es verdad, weón What up? Weón, tengo que abrir... Estoy abriendo la wea de comida con el crowbar que tengo La mamá me hizo como un 8% en todas las weas, weón Es como si le estuviera ahí aplicando pataspo, weón ¿Qué esperáis? ¿Cuánto tiempo ya hay con la mina? Eh... Eh... De hecho... Puta... Me pasó algo con esta mina, weón Es que esta mina como... Quiere hacer la... La weasa... Está como haciendo más lenta la relación, ¿sabes? ¿Ella? Sí ¿Y por qué? Cachai Eh... Este es el tema, weón De que yo estoy como... Así... Oye, tenemos caleta en común Nos gustamos, cachai Eh... 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 No... Eh... 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 Es que mira, weón En este carrete Me pilló con ella, cachai Conversamos Lo pasamos super bien Le pilló el feed ¿Vean el feed? Ya... Empezamos a chatear ¡Mira! Y nos conocimos el carrete un viernes Empezamos a hablar, cachai Chateamos todos los días Cachamos que teníamos caleta en común Y nos juntamos Y le propuso que salíamos el viernes Ya... El... Pasó una semana y me junto con ella y voy a salir con ella mañana porque cuando estamos saliendo tenemos viernes de juntación con ella ah ya solamente se ve los viernes si bueno, otros días de la semana ya no existe es un espíritu que le dice nada pero lo que tenis que hacer es sellar el trato con un beso únicamente te lo tenis que mover si no te la cogí se te va a arroncar es que hueon no Sanson si no es que mira conversamos conversamos caleta y hueon yo se que yo le gusto y ella sabe que ella me gusta lo hemos conversado entonces hueon entonces esta hueon esta haciendo las cosas lentas no osea es ella la que esta haciendo las cosas van si va si si encontrar una mina que me gusta que me pesca hueon no me esta escapando jajaja no me muestro momento ahi esta el asunto principal de esta conversacion pillaste una mina que te pesca no que te guste sino que te pesca no me gusta igual pero te pesca hueon es que soy que tengo un tema hueon que? tengo un tema hueon de que ando muy dolido con una mina que me gustaba de la U si y puta para ser honesto con esta nueva mina no siento lo que llegue a sentir por la otra mina la que me dejo como dolido del corazoncito la otra era mejor osea se sentían mas cosas yo no veia que es mejor pero como yo soy un pelotudo hueon y como todos los pelotudos como porque la otra mina no me pesco y yo es como mierda pero no esta nueva mina tiene todo lo que busco es bonita es simpática tenemos cosas comun y no le asusta que sea provinciano no puedo ir mas no le asusta que sea un bicho de mierda raro friki que lo importan correcto buena suerte te habis visto rick and morty si? el johan me mostro en los videos la buena igual de rick and morty nooo si hueon como ser igual que? morty es el profesor, el abuelo cierto? rick el abuelo morty el cabre chico ay que rancios esos monos hueon son super buenos hueon yo termino la segunda temporada pero son cuaticos morty 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 tenes que verte el piloto el piloto es cuatico osea no los pilotos los cortos antes de que se volviera un show de verdad son cuaticos son como morty morty chupame los huevos morty chupame los huevos morty chupame los huevos es la unica manera de salvar el mundo chupame los huevos morty chupame los huevos es como que de huevo el tiro oscurado hay que vomita y que un palito no no es derrumbación igual tiene razón la mina lo peor es que me estoy estacionado de verdad me estoy me estoy estusiasmado y quiero un puro seal de tío quieres cerrar el trato huevon de hecho bueno y empifero sube y cuando dice yo siempre le digo a la gente no ni y cariño jajaja aquí te tengo tu cariñito aaaaah no me voy temprano a pasar referencia a los Simpsons sigo con Zed y no puedo recoger esa coca cola no, voy a buscar agua porque también tengo Zed pero aquí hay un pozo por el espacio que tiene el server y por la gente que ha rotado yo creo que ese camión ya no está no yo también creo lo mismo esta es mi calle guan, en esta ciudad me crie yo guan en serio? bien, entonces hay un pozo si guan siempre guan mas que yo veía era un pozo que quedaba mas lejos que paso? le pregunté es a mi y el fremente me invito a un cumple mañana quieres ir conmigo? eh? eh? le preguntaste la vida le preguntaste la vida akoern tigo tengo un planín mañana tengo un cumple de mañana privaco miro 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 teанный miro miro tuve muro Sanson Mátame másamy como el caballo que soy Mátame ahora pego una la weá creo que sus planes son que no estar contigo mis planes disfrutar la vida sin Yo te digo el tiro, si una mina tiene interés en alguien, corre los planes No, no, si guan, dale, nos juntamos mañana guan Quien sabe, tenia los dos planes guan Pero ponte tu, ayer probé no mandarle ningún mensaje, cachai Y en parte que tenia, estaba huella con otra guan Y la guana me envió un mensaje y fue como ¡Ajá! Así hablando de amor en el fin del mundo, guan ¡Mirá! 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 ¡Me rube una rueda! ¡Me rube una rueda! ¡Eri un puto negro! ¡Eri un negro, guan! ¡Esta guana me voy a vender por 5 lucas en mano! ¡Un jale! ¡Aaah! ¡Que jarabe! ¿Cómo lo hiciste? ¡Ooooh! ¡Aaah! ¡Corre, guan! ¡Corre! ¡Vámonos, guan! ¡Vámonos, guan! ¡A la mierda! ¡Cagaste, camión! ¡Concha su madre! ¿Qué? ¡Contra su madre! ¡La guana me acaba de mandar un mensaje! ¿Qué te dijo? ¡Tengo que ser sincera contigo y ya no doy más dud! ¡Hay una razón por la que he sido distante contigo! ¡¿En serio?! ¡Te lo monté, guan! ¡Uh! ¡Uh! ¡Cantadadad! ¿Cómo que me tiré? ¡Es un buen operado! ¡No, guan! ¡Se suena a brillo! ¡La mina tiene sí! ¡Es un buen operado! A ver... ¡Gueas con las que yo no tengo ningún problema! ¡O con las que yo podría sobrevivir! ¡Que tenga Tula! ¡Primera! ¡Puedo sobrevivir con eso! ¡Nadien se ha muerto por eso! ¡Si tiene Tula! ¡No! ¡Termino y la guan! ¡Si se la violaron! ¡Sobrevivió! ¡Me da lo mismo! ¡O sea, no es que no me lo vi! ¡Prefiero bien! ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya, olvídalo! ¡Sigue! ¡Cosa que tú no tienes! ¡Quema! ¡Con esta sumare! ¡Me dejó súper metidosa! ¡Oye, por si! ¡Esa hue es maldad! ¡Mañana conversamos! ¡No voy a dormir ni una huevía! ¡No, no! ¡Oh, esta sumare! ¡No sé qué! ¡Guan! ¡Me cambió la perspectiva de todo! ¡Esa hue! ¡Tú seas más que triste! ¡Oye, pero! ¡Pero! ¡Pero! ¡Tal vez no le gustan! ¡Tal vez no le gustan los feos! ¡A lo mejor que era un hue normal! Es que tengo que hablar contigo. ¡A mí me gusta la gente normal! ¡Oh! ¡Puta Sanson es la peor persona que le puedes contar! ¡Pero! ¿De qué? ¡Oye, pero Sanson! ¡Sanson! ¡Vos callados! ¡Vos callados! ¡Como con la peruana! ¡¿Te acordáis?! ¡Guan! ¡Yo callados! ¡Lo único malo que estoy grabando todo esto! ¡Está todo absolutamente grabado! ¡Se está borrado! ¡Guan! ¡No puede subir nada! ¡Guan! ¡No puede subir nada! ¡Guan! 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 lo mejor que voy a hacer es matarte we nooo nooo huevo es peruana we tu tenes mala suerte con las peruanas huevo las peruanas me ganan en el dota y en el amor si es peruana jeje easy yo dije a esta madre y me dijo huevo no tiraste cúpula oye tenes que aqui en el techo tirar ahi abajo esta escapando de ti para escapar de mis problemas porque no resultaba mis problemas siempre me alcanzan yo no soy que metio weas donde en este? ahi esta mira si no es muy acuatico te lo cuento porque que guate va a hacer que tiene herpes el culo lo anterior lo dejo con herpes que esta ahi? ser BKB no tanto weas wow consejos de dia con el Samsung BKB y todo se sana con penicilina wow yo le voy a dar toda la penicilina oh yeah de verdad es un buen demasiado friki asi que por eso no puedo salir contigo ningun dia lo voy a meter en penicilina no pero el lado bueno es que te escribiamos weas osea que de verdad es importante en bola debe ser algo que es muy importante para ella que significa que si quiere tener una relacion conmigo tengo que tener esa mente asi que weas tiene hijo se sapeaste el facebook no esta pololeando no esta pololeando weas no no le he sapeado el facebook porque sapearle el facebook equivale a a ay puta traen que ir a subir asi antes sale se sapeando el facebook es cachar que esta mierda te va a decir un mañana no me hay nada 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 mira no asi no se me confia ni en Samson weas mira vamos a la tienda de comida y seguimos conversando me invito a un cafe wow voy a dormir asi como pero y tu que le pusiste ok? le dije dale en serio? con un poco tacto deciste? si? pero porque me dijiste oye pero me pueden enterar algo no weas no he causado en Samson puta me he salido tengo que tengo que concentrarme con esto me saliste att dame 1 segundo voy por 2 puta Samson si juego de IZ una vez contigo weas y me multan los vecinos weas es que puta please no dijiste que ya porque te habían mandado a la Fredzone porque eres grid Buen, eso no es verdad Es como una película de terror Es como una película de terror Me mandaron a la FIZON AHHHHH No pero, yo se que algo realmente Puta Sassen Oye pero si entre amigos nos ayudamos Puta Sassen Ya, chau Sassen Te vay Hablamos más tarde, tengo que darle la nosa Oye pero contáis la historia así pues ween Mándale el mensaje y me contáis que le pusiste Buen Que? Pero es que no entiendo Es que no entiendo Es que obviamente es de mis detalles Igual la WAN Entre comillas complicada Pero del 1 al Jack está complicado 4 Ni siquiera es como Ni siquiera es como complicado Sino que es una paja de explicar Y es como weón terrible e inocente Así que... Pero es por otra persona Un tercero Si un tercero Ah un tercero Ah lo que te dije ayer Pues bueno había otro involucrado Si Sassen maldito hacker No la hujera Que viste... Pero ni siquiera es eso Ah que terrible Que terrible esas son Jajaja Pero mujer Muriste como hombre o weón? Con pantalones puestos Si O fuiste eso patético que decía No por favor no me abandones Yo te amo No Nunca tan patético Pero fue como yo te amo No te vayas No te entiendo Nos vemos en el infierno No 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 si Fue piola Tampoco me arrastre Y nada pero fue como... Que lata weón No me voy a emocionar mas así La ultima vez que me emocione así Me retaron por meter ruido en el departamento Pero weó che No fue tu culpa Weón Gracias sassen weón Consejo de un verdadero amigo Sii weón Sii En realidad te llamaba a ver si voy a subir el vídeo Si se No no racialic hasta subir weón Mutala weà Esta super bueno Mira huh weón ¡Pero qué tal esto?! Me voy a empezar a comprometer a jugar mas contigo weón Si yo historias pateticas tengo un millón Ya podría ser Porque ese fue envision Fue hermoso Fue todo el momento MI CORAZÓN, MI CORAZÓN Yo sé que no estábamos haciendo un live, pues imagínate de estar haciendo un live Hubiera sido totalmente desastroso Cierto, bueno Oye, ya Muchoro, ¿y cómo seguís tú con tus relaciones con tus amigos?